¡Es ahora nunca! ¡Uy, qué cabrón! Mejoró su defensa de derribos en el último momento del combate ¡Toma, mierda! ¡Toma, dije! ¡Esto también! ¡Y esto otro también! ¡Listo! Está tocado, ¿no? Poder resistir los derribos fenomenales de nuestro caballo ¡Nos montamos! ¡Y ahora vean esto, amigos! ¡Vamos a rendir al campeón! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí puedo hacerlo! ¡Puta, no! ¡Carajo! ¿Por qué no puedo? ¿Por qué no puedo? ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí lo haré! ¡Ahora sí lo haré! ¡Definitivamente! ¡Lo haré! ¡Sí, sí, sí! ¡Sería epiquísimo! ¡Sería demasiado épico! ¡Ana, chato! ¡Var por culo de este noqueo aquí! ¡No me estoy! ¡Esto! ¡No puedo someterlo, huevón! Bueno, voy a noquearlo de EP. Dije que iba a ser el último intento No lo conseguí Y por querer ganar de la manera más realista Podría yo ser sorprendido por el gran gampau del campeón Y vería mierda ¡Uy, ahora es el que va a someterme! ¡Es imposible! ¡Es imposible! ¡Es imposible! ¡Oh! ¡No! Recordemos que las artes marciales vistas nada es imposible Y podría... ¡¿Qué?! ¡Cambió! ¡Cambió a palanca de brazo! ¡¿Qué?! ¡Hijo puta! ¡Me ganó! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pero qué clase de burles es esta! ¿Cómo es posible de que me haya ganado él? ¡Y por sometimiento encima! ¡Qué cagada, huevón! Y le dimos un tanto golpe que casi le dejamos desfigurado el rostro ¡Sería muy humillante! ¡Esto es imposible que ocurra! Pero en las artes marciales vistas nada, nada es predecible Y sería epiquísimo ver algo así, ¿no? Que Lawler termine venciendo y por remisión a... ¡Esto no! ¡No sé qué ha pasado, chico! ¡Es imposible que esto haya ocurrido! Pero bueno, le puse emoción al gameplay, ¿no? ¡Estuvo bueno! Pero vamos a ver qué pasa, ¿no? Igual les recomiendo que vean este hoy ¡Hoy! ¡Ni siquiera puedo decir este sábado! ¡Es este sábado! ¡Pero es a pocas horas! Este combate, este UFC 214 va a estar muy bueno Y tal vez veamos todavía campeón a Tyron Wallsley Bueno, vamos a dejar el video hasta aquí